Hey muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo top de texture packs para Minecraft 1.14 Así que antes de comenzar el video los invito a todos a que dejen un buen like y a que compartan este video con todos sus amigos Así que comenzamos En el puesto número 5 nos encontramos con el Rodrigo Pack 1.14 el cual es un texture pack de 8x8 estilo cartoon Vamos a comenzar con lo que son las espadas, aquí tenemos todas las espadas que simplemente pues cambian de color, se ven bastante bien La ballesta, lo que es el arco, el tridente y la enderpearl Aquí tenemos las librerías y aquí tenemos la comida, la comida se ve muy bien, sobre todo la galleta, me gusta mucho como se ve y las manzanas Creo que quedan super bien y todo es bastante sencillo, aquí tenemos lo que son las armaduras La armadura de hierro, la armadura de cuero, la armadura de cota de malla, el casquito de tortuga, la armadura de oro y la armadura de diamante Creo yo que quedan muy acorde al texture pack, aquí tenemos el hierro, lo que es también el diamante, el oro, la redstone, el lápiz lazuli Y finalmente de este lado lo que es la esmeralda y el carbón Todo se ve muy bien, sobre todo cuando estás en la mina creo que puedes identificar muy bien todos los tipos de minerales Así que creo yo que pues es bastante bueno en esa parte También aquí tenemos lo que es el aldeanito, el cual es bastante bonito El agua es super clarita y aquí tenemos los bloques de madera También tenemos una mesa de crafteo, un cofre, la calabacita y demás Aquí tenemos a lo que son los mobs principales, tenemos a lo que es el zombie, el esqueleto y el ahogado Los cuales se ven bastante bien, también tenemos mobs neutrales, tenemos aquí a la ovejita, al cerdito y a lo que es la vaquita Y finalmente de este lado tenemos la mesa de encantamientos y parte de un bioma del desierto, el cual se ve bastante bien Y pues aquí tenemos los cristales, así que puesto número 5 En el puesto número 4 nos encontramos con el Block Pixel Texture Pack El cual es bastante curioso sobre todo porque pues los minerales como que brillan Es bastante extraño pero quedan bastante bien De este lado tenemos las espadas, las cuales parecen sacadas como de un juego RPG Pero creo yo que se ven muy bien La madera me gusta mucho como se ve y aquí tenemos la comidita, la cual no me gusta mucho Pero la manzana de oro se ve muy bien Así que vamos directo a lo que son las armaduras, las cuales son bastante coquetas De este lado tenemos la armadura de hierro que se ve pues súper genial Tenemos la armadura de cuero, la de cota de maya que también me gusta mucho El casquito de tortuga, la armadura de oro y también la armadura de diamante la cual pues se ve espectacular De este lado tenemos lo que son los minerales, tenemos aquí el diamantito el cual brilla También el hierro, tenemos lo que es el carboncito, la redstone, el lápiz lazuli, el oro, la esmeralda Aquí tenemos a lo que es el aldeanito, vean el oro se ve muy bien Aquí tenemos la esmeralda y pues vamos a ver al aldeanito el cual A ver aldeanito voltea, la verdad es que queda muy bien, parece como de un juego estilo RPG Y pues vamos a pasar de este lado, de este lado tenemos lo que son los bloques pues del mundo Lo que son las maderitas, también tenemos la mesa de crafteo, los diferentes hornos y la calabacita De este lado tenemos a los zombies el cual, vean el ahogado, se ve súper genial, me gusta mucho como queda Y de este lado tenemos a lo que son los mobs neutrales, los cuales no cambian mucho pero creo yo que se ven bastante bien De este lado tenemos lo que es parte de un bioma de desierto el cual pues queda muy bien, sobre todo la mesa de encantamientos es bastante bonita Y de este lado los cristales así que pues espero que les haya gustado, puesto número 4 En el puesto número 3 nos encontramos con Flows HD el cual es un texture pack que principalmente se ocupa para lo que son las construcciones Pero creo yo que es bastante bonito, aquí tenemos las herramientas, vean tan solo esa ballesta super HD Se ve bastante bien, aquí tenemos lo que son las librerías, las antorchas, vean la comida, o sea Este texture pack está en una resolución de 64x64 que es la que estoy usando Pero también se encuentra en una resolución de 128x128 por si quieren verse más pro o quieren ver todo más HD Aquí tenemos las armas, vean esa, ese casquito de tortuga se ve súper bien Todo está muy detallado, la verdad este texture pack me gusta muchísimo Aunque es más para construcciones que para un survival Vamos a ver a lo que es, ¿qué es eso? Apareció un comerciante, pero bueno dejémoslo de lado Aquí tenemos el carbón, la redstone, también tenemos el lápiz lazuli Aquí tenemos también al aldeanito, veanlo, se ve súper bien O sea todo está súper bien en este texture pack, me gusta muchísimo Aquí tenemos un comerciante nómada que pues está ahí arriba atorado Tenemos las maderitas, tenemos también la calabaza, la mesa de crafteo, los hornos Todo se ve súper HD Y pues vamos a pasar aquí, aquí tenemos lo que es la parte del desierto Se ve muy bien, sobre todo las mesas de encantamientos Y pues vamos a ver también lo que son los mobs Vean los mobs, o sea, más realistas no se pueden, vean ese ahogado Y aquí tenemos a los animalitos, vean esta vaquita, o sea, está súper genial La verdad muy bonita Y también los cristales se ven súper bien, así que puesto número 3 En el puesto número 2 tenemos al texture pack Argycraft El cual está basado en el texture pack por defecto Pero mejora todo, todo se ve muchísimo más HD Tan solo vean lo que son las espadas, las cuales se ven bastante bonitas Los diseños son muy similares, simplemente pues van cambiando el color La comida también se ve bastante bien Lo único que aumenta son los pixeles, pero lo hace de una muy buena manera Porque tan solo vean lo que es la piedra, o sea, la piedra se ve súper bien Se ve como que muy realista Y me parece que este texture pack no solo está en 64x64, que es la versión que yo estoy utilizando Sino que también está en 128x128, así que está súper bien Y creo yo que pues es un texture pack bastante bonito Sobre todo para pues vivir la aventura o para construir, creo yo que queda muy bien Aquí tenemos los minerales, aquí tenemos al aldeanito Tenemos una llama, tenemos aquí a lo que es la hoguerita Y vean el aldeanito se parece mucho al del texture pack anterior Pero pues simplemente se ve como que la textura más suavizada Por aquí tenemos lo que son las maderas, que las maderas se ven increíbles O sea, realmente quedan muy bien También lo que son los bloques de construcción, los bloques normales Aquí tenemos a los mobs, que no cambian mucho Pero tan solo vean los ladrillos que los rodean Los cuales se ven súper geniales Aquí tenemos también a los animalitos Y aquí tenemos finalmente la parte del bioma del desierto Croyo, que se ve bastante bien este texture pack Todo lo mejor a todo se ve más HD Así que bien, por aquí tenemos lo que son las escaleritas Y los cristales Puesto número 2 En el puesto número 1 nos encontramos con Warcraft Un texture pack que fusiona cosas medievales Con cosas de RPG, con Minecraft Es bastante bonito De este lado tenemos las espadas Mi favorita es la de piedra, o sea, es bastante bonita Aquí tenemos lo que son las librerías Vean la comida, o sea, yo me comería ese filete Porque realmente lo que son las comidas en este texture pack Son súper bonitas y súper realistas Aquí tenemos las armaduras Que mi favorita es la de hierro Las otras no me gustan mucho Porque simplemente sufren como un suavizado de texturas Y no las cambian, pero se ven bastante bien Aquí tenemos lo que es el hierrito El bloque de hierro está bastante extraño Vean el bloque de diamante Me gusta mucho, aunque es medio extraño Pero creo yo que queda muy bien Aquí tenemos lo que son algunas cabecitas Tenemos la hoguera Tenemos la esmeralda Tenemos también al aldeanito El cual se parece mucho al de texture pack anterior Simplemente como que sufren suavizado Pero no lo cambian Y queda bastante bien El agua también me gusta Porque es súper clarita Y aquí tenemos lo que son las diferentes maderas También tenemos a la calabacita Tenemos la mesa de crafteo Y los hornos Vean lo que son los mobs O sea, vean ese zombie Da miedo Y el esqueleto igual Y lo que es la piedra Queda súper bien Tenemos a los mobs neutrales Los cuales son bastante bonitos Y sobre todo Lo que me gusta de este texture pack Pues son los bloques de desierto O sea, vean Esos ladrillos se ven súper bien Y creo yo que quedarían bastante bien Sobre todo para una casita Y aquí tenemos los cristales Así que puesto número uno Y bien, pues esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de dejar su like Y compartir el video con todos sus amigos Y si les gustaría ver algún texture pack en el canal Déjenmelo acá abajo en la caja de comentarios Nos veremos en un próximo video Así que ¡Hasta la próxima!